La gente te agarra, te pide foto, imagino que no solo antes del partido, sino ahora también después. ¿Qué simboliza para vos el hincha de San Lorenzo? No, la verdad que San Lorenzo es un club que me abrió las puertas, que tuve seis meses de algunas lesiones que no me dejaban, pero después de eso pudimos ganar un campeonato, la Copa Libertadores, por suerte anduve muy bien, tanto yo como todo el equipo, y bueno, tengo un gran aprecio por este club. Si bien vine a ver algunos partidos, pero hacía cuatro años y medio más o menos que no entraba al nuevo gasómetro, pisar ahí la cancha, así que fue algo emocionante.